Paciencia Ella la que me trae loco, la que me rompe coco Matilla la botella por ella yo me sofoca Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores que el calor ya me sofoca El que me trae loco, el que me rompe el coco Tú eres el que me gusta, tú eres el que me provoca Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores que el calor ya me sofoca Oye lo que te gusta papacito, yo soy la que te complace en todos tus caprichitos Voy abajo, voy arriba, te tomo lo que tú quieras Mira nene yo con lo que tú me pidas Pero hay una sola cosa que yo no te voy a dar Yo no quiero que te creas que tú eres tan especial No, 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 no Ten paciencia El que espera, desespera Pero tienes un recompensa No lo pienses más Esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Ten paciencia El que espera, desespera Pero tienes un recompensa No lo pienses más Esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Eso no, eso no, eso no, eso no te lo puedo dar Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar Eso no, eso no, eso no te lo puedo dar Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar Eso no, eso no, eso no te lo puedo dar Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar Ella es la que me trae loco, la que me roba el coco Ella es la más bella, por ella yo me sofoca Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores, que el calor ya me sofoca El que me trae loca, el que me roba el coco Tú eres el que me gusta, tú eres el que me provoca Quítame la ropa, cómeme la boca No te me demores, que el calor ya me sofoca Oye, lo que te gusta, papacito Yo soy la que te complace en todos tus coquititos Voy abajo, voy arriba, te tomo lo que tú quieras Mira, nene, yo con lo que tú me pidas Pero hay una sola cosa que yo no te voy a dar Yo no quiero que te creas que tú eres tan especial No, 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 no Ten paciencia El que espera, desespera, pero tiene su recompensa No, no pienses más Esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Eso no, eso no, eso no te lo vuelvo a dar Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar Eso no, eso no, eso no te lo vuelvo a dar Eso no, eso no, eso no te lo voy a dar No, 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 no